Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a Asmedas nuevamente por la invitación a participar en el Congreso Nacional de Medicina General ya por su 35ª edición y a la Universidad Cooperativa por incluirme como representante. Mi conferencia es Simulación en Pediatría y el objetivo de la conferencia es resaltar cómo esta herramienta pedagógica de enseñanza y aprendizaje direccional nos va a llevar a favorecer la calidad de la formación y sobre todo la seguridad en el paciente. Los objetivos que vamos a desarrollar en la presentación, vamos a ir pasando por la introducción, una breve reseña histórica sobre la simulación, qué es exactamente simulación clínica, qué es simulación en pediatría y en simulación en pediatría hablaremos un poco sobre la metodología de aprendizaje, cómo se implementa el planteamiento de los escenarios, los beneficios que traen para el aprendizaje en el pregrado principalmente de medicina, que es en el área en el que nos vamos a enfocar, puntos claves y conclusiones. El objetivo que tenemos para esta presentación es destacar la importancia de la implementación de la simulación clínica en los procesos de formación de estudiantes de pregrado. Es una estrategia de aprendizaje y educativa que se puede implementar en diferentes escenarios clínicos y también en diferentes niveles de complejidad, especialización, residencias y también incluso durante el ejercicio ya de la práctica profesional en los hospitales. Pero el objetivo de esta charla es principalmente cómo influye en los estudiantes de pregrado y en su proceso formativo. Reforzar el impacto que tiene esta estrategia en la seguridad de la atención en salud, tanto para el paciente como para el ejercicio médico. Familiarizarnos con las estrategias de implementación en la práctica académica y evidenciar lo que suma al proceso de enseñanza y aprendizaje, la integración de esta herramienta con beneficios tanto para los profesores como los estudiantes. A modo de introducción, revisemos un poco cuál es la relevancia de este tema. La relevancia de este tema está principalmente por la seguridad del paciente. La razón de ser los ejercicios de simulación y el motivo por el que inician es cómo se busca garantizar la seguridad de los escenarios que tienen que llevarse a ejercicios controlados. El aprendizaje principal de simulación viene de las áreas, por ejemplo, del ejercicio militar, de los pilotos de combate y de la aviación. La probabilidad en el ejercicio médico de que los pacientes sufran algún daño en un proceso de hospitalización en los países de desarrollo supera por 20 veces a los registrados en los países desarrollados. En Colombia, la seguridad del paciente es una prioridad y las causas más frecuentes en las que se ven afectada la seguridad de los pacientes son las infecciones intrahospitalarias, las complicaciones con la administración de los medicamentos, con derivados sanguíneos, transfusiones y las que están derivadas en los procesos de atención y quirúrgicos. Señalo estos procesos de atención y quirúrgicos porque aquí es donde podemos encontrar generalmente mayores oportunidades para implementar estrategias de simulación que nos ayuden a corregir, digamos, estos eventos que son causales de error médico. Colombia mostró durante un estudio latinoamericano que se hizo sobre error médico y seguridad en el paciente, una prevalencia de eventos adversos que se entienden como los que dejan lesión o daño cercana al 13%, donde el 27% de esos eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27% se presentaron durante la realización de un procedimiento. Eso nos pone en evidencia que primero hay un campo importante en el que podemos prevenir y mejorar y la literatura habla de que cerca del 60 al 70% de los errores médicos son prevenibles. Hay una relación directa entre los eventos adversos y la asistencia sanitaria, con factores importantes a tener en cuenta que son, en este caso, los factores extrínsecos, o sea, no los que están relacionados, digamos, con el paciente, con su edad, con su complejidad, con sus comorbilidades, sino con los factores que están relacionados con su paso por la atención hospitalaria y, digamos, la participación en el intercambio con el ejercicio médico o del personal de salud. La edad media de aparición de estos eventos adversos es alrededor de los 4 años y de los cuales los principales son los menores de un año, es decir, que los neonatos y los niños menores de 5 años se encuentran en mayor riesgo de presentar estos sucesos. Y 3 de cada 10 niños pueden presentar eventos adversos o incidentes, aquellos que se entienden que no dejan lesiones permanentes durante la atención en salud, contribuyendo a mayores días de hospitalización y gastos intrahospitalarios. Según el principio de no maleficencia, los profesionales de la salud no debemos producir daño y, por demás, prevenirlo. Nadie debería sufrir daños mientras recibe atención sanitaria. Pese a ello, en todo el mundo mueren al menos 5 pacientes cada minuto debido a una atención poco segura. Esto hace parte de la declaración de la Organización Mundial de la Salud en su documento para potenciar las estrategias que favorezcan la seguridad del paciente. El panorama mundial que describe a la OMS para el 2019 era que el riesgo de muerte por un accidente médico era mayor al riesgo de muerte en avión. Que los errores médicos podían costar cerca de 2.6 muertes al año, a nivel, digamos, global, ¿cierto? Y representaban una de cada 10 de las causas principales de muerte y discapacidad a nivel mundial. Con un costo cercano a los 42 mil millones de dólares anuales. Y relacionado con complicaciones quirúrgicas, ¿cierto? Pacientes que presentan complicaciones quirúrgicas significativas durante la intervención. O un millón de personas que pueden morir secundario a estas complicaciones quirúrgicas que se presentan. La coordinadora de la seguridad del paciente de la OMS dice Estos errores ocurren porque los sistemas sanitarios no están adecuadamente diseñados para afrontarlos y aprender de ellos. Entonces, con este escenario, que es el escenario, digamos, ya del ejercicio profesional, el de la práctica, el que ya tiene impacto directo sobre la mortalidad, el costo, las secuelas, la academia se debe preguntar cómo podemos modificar ese sistema que aparentemente no está identificando y entrenando al personal de salud para poder cambiar esos modelos en el que hay, digamos, el error o una aproximación basada en la persona y en el error de la persona y no en la afectación del sistema. Los problemas no es que las personas sean malas o cometan errores. Los sistemas no son seguros. Todas las estrategias de seguridad del paciente tienen que estar orientadas a hacer que el sistema sea mucho más seguro y por consecuencia que el paciente esté más seguro y se disminuyan estas cifras de mortalidad y morbilidad. Se necesita integrar entonces a los procesos de enseñanza, conceptos de seguridad para el paciente e incluso esfuerzos dirigidos para reestructurar la educación clínica actual. ¿Desde hace cuánto hablamos de simulación? La simulación clínica o la aproximación inicial a esta existe desde hace muchísimos años. Tenemos reportes, incluso desde 335 años antes de Cristo, Herófilo de Calcedonia era el primero que describía vivisecciones, o sea, disecciones de materia viva o animales vivos. Más o menos en el 129 después de Cristo, Galeno Pérgamo ya tenía, digamos, un manual de disecciones de cuerpo humano. Para 1150 ya se presentaron textos en los que se hacían, digamos, atlas con ejemplos de disecciones que podrían considerarse como las primeras aproximaciones para hacer un ejercicio, digamos, simulado con un aprendizaje previo que luego podía llevarse a la práctica clínica. Pero, digamos, el primer modelo o el primer maniquí de simulación, digamos, la primera aproximación en realidad o 3D se hace en 1714 con una maestra de matronas francesa que diseñó estos modelos para la enseñanza de los partos o de la atención del parto. Se consideró como la maestra de las matronas por Luis XV y eran modelos que están, pues, digamos, expuestos en un museo porque hacen parte, pues, de la historia de la medicina y de la historia de la mujer en la medicina, hechos en tela y que incluían, digamos, como todas las fases del proceso de la enseñanza de la atención del parto. Posteriormente, ya alrededor de 1900, aparece luego este otro momento importante en el que ya se crean maniquís inicialmente para el trabajo y la práctica de ejercicios simulados en enfermería. 1921, el primero que se conoce, se llamó Mr. Chase, que está acá, era un maniquí, digamos, en madera, rígido, pero permitía, digamos, hacer algunas prácticas, sobre todo de procedimientos directos. Para 1929 aparece, digamos, el concepto moderno de simulación y es un aprendizaje, como lo decíamos antes, de los pilotos y de los ejercicios que se hacían para los vuelos de entrenamiento, porque aquí es cuando la simulación empieza a generar, digamos, un objetivo de desarrollar y perfeccionar habilidades de ejecución en eventos críticos, preparar los pilotos para que tuvieran una mejor capacidad de respuesta en caso de situaciones críticas que ameritaran haber tenido, digamos, una capacidad entrenada que les favoreciera esa ejecución sin error. Para ya 1958 ya se empiezan a desarrollar los maniquís que conocemos parecidos a nuestra época, por la marca incluso, pues, conocida a la fecha, Noruega, inicialmente presentan maniquís más enfocados hacia la reanimación cardiopulmonar porque, digamos, se copia este modelo de entrenamiento de habilidades para eventos críticos y primero, digamos, se hipertrofia, digamos, esta área de entrenar a los médicos y al personal de salud en responder a las situaciones más graves. Para 1960 ya se hace, digamos, un maniquí que puede tener, digamos, unos modelos que ya tienen unos fines educativos donde se incluyen incluso sonidos respiratorios y cardíacos, ¿cierto? Y para nuestra época y en nuestro medio, en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, alrededor de 1960 ya se inició un entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. Para alrededor de entre los 60 y los 70 siguen apareciendo, digamos, otros modelos de entrenamiento, incluso aparecen, digamos, los que se conocen como entrenamientos de partes y son para procedimientos técnicos, venopunciones, cateterismos. Y nos vamos alrededor de 1980 cuando ya empiezan a aparecer en las universidades laboratorios de simulación y en 1999 aparece como el simulador pediátrico completo. Entre los 2000 y 2020 se empieza, digamos, a generar un adelanto en el desarrollo de estos simuladores que ya tienen reproducción de sonido, respuestas en diferentes procesos, ya se pueden no solo sacar, digamos, aprendizajes dirigidos para habilidades técnicas específicas o para eventos críticos, sino que ya incluso se empiezan a utilizar para procesos más complejos como atención ginecológica, cirugía, anestesia. Para el 2018, 52 de las 59 facultades de medicina para esta época contaban con laboratorio de simulación. ¿Hacia dónde se va? Se va hacia, obviamente, simuladores en los que ya estamos de tercera y cuarta de generación que ya incluyen sensaciones tactiles, percepciones auditivas, visuales que van emulando la realidad. Tenemos ya la generalización de realidad aumentada, de la realidad virtual y el advenimiento, digamos, con fuerza de toda la inteligencia artificial que implica, digamos, una revolución de todo este proceso de la educación médica, de la educación, digamos, de estos ejercicios simulados. También, ¿hacia dónde va la investigación de los procesos de simulación? Entonces, hay que empezar a evaluar y ya hay, digamos, algunos estudios que buscan cuál es la efectividad de la simulación y del entrenamiento en simulación en la transferencia de conocimiento. ¿Cuál es la efectividad en realmente impactar los resultados de los pacientes? Nos vamos a devolver y vamos a revaluar nuevamente todas esas cifras de morbimortalidad y si realmente estamos impactando en la seguridad del paciente, disminuyendo el daño, digamos, y el error médico. También, si es realmente una herramienta útil para estar haciendo evaluaciones y certificaciones del personal ya en ejercicio clínico y práctico. Si nos permite modificar nuestro comportamiento, nuestro análisis y la forma en la que tomamos decisiones y cómo eso modifica los errores en medicina. Y cómo esto se vuelve una estrategia para modificar la comunicación entre equipos. ¿Qué es simular? Entonces, simular es como hacer algo que parece, fingir, imitar, algo que parece, pero no es la realidad. Vamos pasando, digamos, hacia ejercicios que sean más cercanos a la realidad y que tienen unos objetivos muy claros y específicos como educar, digamos, en habilidades y en destrezas muy físicas, muy técnicas. Posteriormente vamos llegando ya a una aproximación en la que ya hay una interacción mayor a través de algoritmos, algoritmos computacionales que nos permiten tener, por ejemplo, hologramas y a través de la realidad virtual, digamos, implementar también análisis y atención de pacientes simulados. Y llegar también a donde ejercicios en donde la inteligencia artificial complementa los algoritmos para las tomas de decisiones clínicas, en los ejercicios, por ejemplo, de prácticas clínicas especializadas, decisiones médicas importantes, complejas, donde se tienen que considerar diferentes factores, tanto extrínsecos como extrínsecos. La simulación clínica, entonces, es una oportunidad para el aprendizaje inmersivo y experiencial con la adquisición de conocimientos tanto teóricos y la habilidad para evaluar, digamos, esa adquisición de esos conocimientos y esos ejercicios o, digamos, destrezas técnicas. Se realiza, digamos, en torno a una situación o a un problema similar al que el personal de salud, en este caso, digamos, nuestros estudiantes de pregrado, se van a ver enfrentados en sus prácticas clínicas, pero en un ambiente seguro y controlado. Y es un intento de imitar como cuáles son los aspectos esenciales de una situación clínica con el objetivo de que se entienda y se gestione mejor la situación que cuando se produce en la práctica real. Digamos que es una oportunidad también de hacer un ejercicio de aprendizaje mucho más pausado, mucho más analítico, mucho más reflexivo, que finalmente se traduzca en conductas aprendidas que, digamos, desecadenen un ejercicio profesional adecuado. La simulación clínica es la recreación de un escenario ideado para experimentar la representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, de aprender, de evaluar, probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas. Cualquier actividad docente que utilice la ayuda de simuladores con el fin de estimular y favorecer el aprendizaje simulado en lo posible de un escenario más o menos complejo. Y la simulación clínica en pediatría, digamos que incluye toda esta definición de simulación clínica, pero tiene además presente los retos con los que se encuentran los estudiantes, por ejemplo, en este caso de pregrado, cuando abordan el área de pediatría. En general, durante su ciclo formativo, los estudiantes tienen poco contacto con los niños. Los pacientes pediátricos tienen una variabilidad en su comportamiento de acuerdo a su ciclo vital. O sea, una cosa es un paciente neonatal y otra cosa es un paciente escolar y otro es un paciente adolescente. Hay, digamos, un reto, digamos, en la aproximación del niño porque tiene un desarrollo del lenguaje que es muy variable y antes, digamos, de su fase preverbal, pues digamos que hay mucha dificultad para ejercer, digamos, por ejemplo, un interrogatorio adecuado o una anámnesis. También hay un ingrediente adicional en ejercicio de pediatría y es la inclusión de otro agente que modifica la dinámica de la atención y la relación médico-paciente que es la familia. El papá y la mamá van incluidos dentro del ejercicio y la atención del paciente pediátrico. La interacción directa y el contacto con el paciente pediátrico también está a veces más restringida en los sitios de práctica. Hay, digamos, incluso pacientes pediátricos que no son evaluados por estudiantes y la probabilidad para que ellos practiquen procedimientos es aún muchísimo más escasa. Y tiene además una emotividad adicional afrontar el proceso de salud de enfermedad en el niño por la condición implícita que ellos tienen de vulnerabilidad y esa lejanía, digamos, que se tiene en general, pues que uno espera que un niño tenga desenlaces no favorables. Cuando el estudiante se encuentra, digamos, con estas situaciones, pues eso le limita la capacidad para integrar conceptos teóricos a la práctica, le cuesta solucionar dudas, tiene temor a la toma de decisiones, a plantear un análisis, a proponer un plan, tiene mucho miedo al error, hay elementos de frustración, digamos, en cuanto a la evaluación de su proceso de aprendizaje y se encuentra con habilidades comunicativas muy escasas, poco estructuradas, tanto hacia el paciente como a su familia. Y tiene además, o encontramos también, destrezas técnicas poco maduras, muy incipientes y no estandarizadas. Entonces, es aquí cuando la implementación de estrategias de aprendizaje en escenarios simulados durante el pregrado cobra, digamos, una importancia significativa. Lo que se busca es romper el esquema de formación. El aprendizaje simulado va a potenciar aún más todas estas áreas de atención, de aprender por estar haciendo, de aprender mediante ejercicios, digamos, mucho más dinámicos y repetidos. Se pasa de una entrega de contenidos más planos, de una correlación con el tiempo, que es menos probable y no segura con pacientes reales, porque a veces incluso los estudiantes reciben conocimientos teóricos, pero de pronto no ven ni siquiera pacientes en ese escenario cuando tienen sus rotaciones clínicas. Y además, si lo ven, pueden no tener la posibilidad de discutir al tiempo, digamos, esa situación clínica, esa toma de decisiones, ese diagnóstico, ese análisis. Se pasa a utilizar el aprendizaje previamente adquirido o por adquirir, porque usted puede tener conocimientos previos adquiridos y ya luego, digamos, dedicarse a perfeccionar las destrezas, o que dentro de la adquisición de conocimiento nuevo se utilice la estrategia de simulación desde una etapa cero. Estimula la participación del alumno, va a potenciar el conocimiento cercano de la vida real y la aplicación a situaciones cotidianas. Potencia estos circuitos cognitivos a través de modelos de aprendizaje muy diversos. Este es, digamos, como lo que se describió inicialmente, que se llama el cono de Edgar Dale, a lo que después, no se sabe muy bien de dónde, se le hizo, digamos, una correlación con un porcentaje de aprendizaje, donde las experiencias simuladas y las experiencias directas contribuían a casi un 90%, digamos, de lo que experimentamos. Y lo que experimentamos es básicamente un ejercicio de simulación. También se correlaciona con este modelo de aprendizaje escrito en 1984, donde la experiencia, la observación, la conceptualización y la experimentación están realmente relacionadas dentro del aprendizaje experiencial. Inicialmente, el escenario simulado corresponde a una experiencia concreta, que luego, llevado a una observación reflexiva del estudiante y de una conceptualización posterior por parte del formador o el docente, que hace parte de la discusión, le permite después, en otro acto u otro escenario simulado, o ya en una práctica real, tener, digamos, una experimentación activa en el que ya tiene la oportunidad de planear y probar lo que ha aprendido. Lo resumimos como las cuatro R's, donde los retos representan, digamos, lo que vamos a hacer y no los contenidos. Presentar un reto, consultar y buscar esa información, o sea, buscar los referentes, resolver ese reto, que sería la simulación y hacer una reflexión analítica. Las ventajas es que nos va a permitir aprender de la propia experiencia, reproducir ambientes, reconocer errores, practicar, entrenar, y finalmente, que a veces se considera una desventaja, pues los laboratorios de simulación son costosos, los modelos de simulación también lo son, pero esto es una inversión a largo plazo que va a repercutir en esas cifras de inseguridad y de error médico. Buscamos entonces meter al estudiante de pregrado dentro de una conciencia situacional. Esta conciencia situacional viene, digamos, del aprendizaje, por ejemplo, de los pilotos de combate, donde se buscaba que tomaran decisiones adecuadas y efectivas. Sometidos a niveles de estrés, con cargas de trabajo y escenarios más complejos, pasarán de un nivel de una neta percepción de qué está ocurriendo, a por qué está ocurriendo, más de comprensión, y hacia un nivel de proyección, un nivel 3 de comprensión que quería decir o que se debería preguntar qué ocurre a partir de ahora y qué puedo hacer ahora. Todo eso a través de mecanismos que le permitan procesar la información y llevar las, digamos, estrategias aprendidas hacia memorias de largo plazo y automatización. Eso se ve mucho mejor aquí, en esta curva de aprendizaje de cómo se modifica cuando se implementa la simulación clínica y la reflexión analítica o análisis posterior. Miren cómo mejora las competencias en el tiempo con esa práctica reflexiva incluida dentro de los procesos de aprendizaje. Se pasa de un no sé por qué no sé, ¿cierto? Que puede ser una persona totalmente inconsciente, digamos, en ese nivel del dominio de competencia. Aún no sé qué sé, no sé qué lo sé, pero lo sé hacer. Tengo una competencia inconsciente que me lleva al dominio, digamos, del ejercicio. ¿Cómo se pone en práctica? Inicialmente es la propuesta inicial, el análisis de las necesidades, es decir, a quién va dirigido, cuáles son los objetivos y los resultados esperados, por qué estoy implementando esta práctica, a largo plazo, qué quiero buscar, cómo lo voy a medir, el diseño de la actividad, el diseño del escenario, el ejercicio simulado como tal, y luego esa reflexión analítica. Y cómo esto se va a transferir al entorno real. En cuanto a los objetivos, hay que estar en el presente, si estoy midiendo la reacción, ¿cierto? Si al estudiante le mido su capacidad de satisfacción, si le estoy midiendo el nivel de aprendizaje, el cambio de comportamiento con habilidades no técnicas, pero habilidades más sociales y de capacitación en cuanto, digamos, al aprendizaje, a la relación médico-paciente, o si estoy evaluando resultados de rendimiento. Para definir objetivos, también tengo que definir si son habilidades técnicas, procedimientos o habilidades, o si son no técnicos, comunicación, liderazgo, análisis. Para eso me sirve, digamos, recordar este esquema, que se llama esquema SMART, que dice, ¿qué vamos a hacer y exactamente para quién? Que es, digamos, un objetivo específico. Si es medible, si es alcanzable, si es realista y si lo puedo temporalizar o cómo lo puedo lograr en el tiempo. Y finalmente, digamos, una estrategia que nosotros estamos implementando en la universidad, en el área, digamos, de pregrado, en el noveno, en donde queremos llevar al estudiante a definir, digamos, estas zonas de aprendizaje. Para el estudiante de pregrado, probablemente nosotros estaremos alternando entre una zona cero y una zona más o menos dos, zona tres, digamos, pero ya no es un equipo clínico entrenado, sino son estudiantes de pregrado, sin ejercicio profesional, pero estar alternando entre habilidades en las que el estudiante haga también, digamos, su propia retroalimentación, que vaya y se entrene, que genere, digamos, bitácoras de entrenamiento, donde se trate de practicar habilidades técnicas específicas con un número de repeticiones. Y que eso lo lleve luego a una zona uno donde ya se incluyen estas habilidades técnicas en el desarrollo de destrezas clínicas. Y se puede luego meter, digamos, en un escenario dos, donde ya hay, digamos, un cuadro clínico definido, un cuadro clínico controlado, un paciente, digamos, simulado. Este es, digamos, el diagrama de las zonas, este es un artículo del 2017, que hizo esa valoración, sobre todo en la implementación también de estas zonas, ya en el ejercicio, digamos, profesional o en la instauración, por ejemplo, de prácticas de simulación en entornos hospitalarios. Pero para nosotros es de un valor muy importante tener, digamos, una alternancia en estas zonas de aprendizaje, porque puede que haya algunas habilidades que se beneficien también de la repetición y del autoaprendizaje. Y haya otras que sí necesitan la intervención directa del formador o del docente. Dentro del escenario pueden haber escenarios que ya se conocen, pues, digamos, como los de baja fidelidad, los de fidelidad intermedia y alta fidelidad, que obedecen básicamente a, digamos, la cercanía a la realidad del maniquí o, digamos, en este caso, por ejemplo, si son brazos para venopunciones o simuladores de punción lumbar, qué tan cercanos son al ejercicio real. Finalmente, la discusión, que es esa experiencia reflexiva y ese análisis que se hace, se puede resumir en estos tres pasos, en estos cuatro pasos, perdón. El paso uno es, bien, digamos, cuál era el objetivo, de qué vamos a hablar para mejorar la seguridad. Compartimos las cosas que hicimos bien, qué contribuyó a que las cosas salieran bien y qué podemos mejorar. Y miren que se empieza primero sobre lo positivo. ¿Cuáles fueron los puntos de aprendizaje? ¿Qué hemos aprendido de esa conversación que se hace en torno a la reflexión sobre ese ejercicio simulado y ese ejercicio clínico? Hay soluciones, digamos, si podemos distribuir responsabilidades sin señalamientos para saber cómo podemos implementarlo en un escenario posterior, manteniendo siempre una actitud constructiva, positiva, soluciones aplicables y que se haga paso a paso reconociendo que es un proceso formativo. El instructor está inmerso en un proceso de aprendizaje y de mejoramiento continuo. Se crea una sincronía y se correlaciona en la actividad cerebral tanto del profesor y el alumno. Sobre todo cuando ambos están conectados, digamos, se hace una estimulación de entre la presencia y la atención hay mayor aprendizaje del adulto. Como clave, digamos, esto ya lo mencionamos y es el resumen, digamos, de toda esta implementación de la simulación clínica en la enseñanza de los estudiantes de medicina y pediatría y cuáles son sus beneficios. Básicamente, nos va a contribuir a esa capacidad de diálogo, a las habilidades de liderazgo, a la construcción colectiva, fomenta el respeto, la comunicación de acople cerebral, la capacidad de escucha, introspección, auto-evaluación, evaluación de desempeño constructiva del equipo, regulación de emociones y de imposibilidad durante tareas complejas. El nivel de estrés cuando hay, digamos, situaciones complejas y graves se aumenta y modifica, digamos, ese comportamiento del ejercicio médico. Se recibe, se identifica y se aprueba el error. No se discute, no se oculta, antes se visibiliza para mejorar. Se evitan sesgos cognitivos que favorecen el error médico, se potencia esa memoria ejecutiva que se busca para la relucción de problemas y favorece el paso de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo y evocación. La simulación permite al estudiante desarrollar un aprendizaje autónomo, significativo, cooperativo, reflexivo y habilidades de pensamiento crítico que fomentan la toma de decisiones y la resolución de problemas. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a los dos compañeros de la Universidad Cooperativa que me contribuyeron con material e información para esta charla, ambos con entrenamiento y maestría en simulación clínica. Y este es mi contacto, mi correo de la Universidad Cooperativa. Para cualquier duda, pues, quedo atenta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.